Ven y pues te sigo contando sobre Cispatá. Como lo mencioné, estuve en Cispatá Marino Hotel, un lugar que funciona bajo la modalidad de tiempo compartido, es decir que tiene muchos socios, los cuales tienen derecho a disfrutar de un apartamento o cabaña durante una semana del año. Por eso, si vos querés ir, tenés que buscar a uno de los socios o administrativos del hotel. Estos son los apartamentos, adecuados para unas 4, máximo 5 personas. Y está a las cabañas, por ti vas con el combo completo. Como ya lo venís viendo, Cispatá resalta por sus bellas playas, donde en ciertas épocas del año el agua del mar se ve cristalina. Además, el oleaje es tranquilo y se presta para bucear y nadar por toda la bahía. Sus atardeceres son imperdibles y por el lado de las cabañas encontrarás un columpio donde podrás tomarte muchas fotos para Instagram. Además de confort y tranquilidad, en Cispatá Marino Hotel podrás vivir aventuras como la de jalar la cuerda para cruzar los canales de agua dulce. O si te le medís, puedes tomar un yate o una lancha e irte de paseo. Conocerás reservas naturales, islas, la desembocadura del río Sinú y otros atractivos de la región. También puedes hacer uso de las piscinas, el restaurante, las canchas y otras zonas comunes. ¿Qué estás esperando? Que tus próximas vacaciones sean en Cispatá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!